Esta es la última versión de WhatsApp Plus que quiero compartir contigo, el cual pues como ya sabes tienen un montón de funciones de privacidad y de personalización en comparación con la versión original. Debajo de este video te voy a dejar el enlace de descarga para que lo puedas bajar directamente en tu móvil ya sea a través de Mediafire o también a través de Mega. Si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas de futuras actualizaciones que estaré compartiendo. Veamos entonces cuáles son los pasos para poder instalar esta última versión de WhatsApp Plus en tu dispositivo Android. Lo primero que vamos a hacer es una copia de seguridad de nuestros chats, de nuestros mensajes en Google Drive y a nivel local. En este caso estoy utilizando la versión de WhatsApp estilo iPhone para Android. Y si quieres tener esta versión te voy a dejar por aquí una tarjeta donde te explico cómo puedes tener esta versión que por cierto tiene todas las novedades de WhatsApp Plus en comparación en relación a la privacidad y seguridad como puedes ver en este video. En tu WhatsApp entonces en la versión original te vas a ir acá a la configuración, luego te vas a chats y aquí en la parte inferior aparece copia de seguridad. Vamos a hacer entonces la copia de seguridad como les mencionaba en su cuenta de Google y luego van a desactivarlo y hacen la copia de seguridad a nivel local para que podamos restaurar las conversaciones ya sea en WhatsApp Plus o en la versión original en caso de que quieras devolverte. Una vez hecho este paso vamos a desinstalar la aplicación, mantenemos sostenido y pulsamos en desinstalar. Aquí donde dice guardar estos datos vamos a dejarlo desmarcado y pulsamos en aceptar. Pasamos ahora a descargar la última versión de WhatsApp Plus en el enlace que te dejo en la descripción del video. Vamos a pulsar aquí en el botón de descargar WhatsApp 2022. Seleccionan el servidor a través de Mediafire o a través de Mega. En este caso voy a hacerlo a través de Mediafire, pulsamos en el botón azul. Aquí nos aparece este mensaje antes de descargar de que es posible que el archivo sea dañino. Esto nos aparece porque como estamos descargando una aplicación fuera de la tienda, entonces no es algo oficial. Por eso nos aparece este aviso. Pulsamos acá donde dice descargar de todos modos. Una vez terminado vamos a darle aquí en abrir y vamos a darle en instalar. Cuando termine de instalar no vamos a iniciar la aplicación sino que vamos a pulsar en listo. Y lo primero que vamos a hacer es ir a la configuración. Vamos a la sección de aplicaciones. Aquí vamos a buscar la aplicación de WhatsApp, la que acabamos de instalar. La encontramos aquí al final. Y vamos a concederle todos los permisos. Vamos aquí a permisos. Le concedemos el permiso de almacenamiento. Los permisos de cámara. Esto básicamente es para que podamos leer los contactos, para que podamos utilizar el micrófono para grabar las notas de voz, para que podamos utilizar la cámara, si queremos publicar un estado, para que podamos hacer videollamadas. En fin, son los permisos necesarios para que la aplicación funcione de manera correcta. Ya ha concedido todos los permisos. Ahora sí podemos abrir la aplicación. Te damos la bienvenida. Si quieres entonces pulsas aquí en restaurar para restaurar la conversación. Aquí te va a aparecer el archivo local. Y si no, entonces seleccionas la cuenta de Google y te va a direccionar donde vas a tener que iniciar sesión y concederle el permiso de lectura. A continuación, vamos a colocar nuestro número de teléfono. Ahí nos llegó el código. Así que ahora vamos a introducir los demás datos. El nombre. Y aquí ya tenemos la versión de WhatsApp Plus instalada en nuestro móvil. Si nos vamos aquí a los tres puntos, lo primero que vas a querer cambiar es la pantalla de fondo que viene dentro de la versión que acabas de instalar. Te vas aquí donde dice tienda de temas. Aquí hay una serie de temas para aplicar. Para ello, la mayoría de ellos tendrás que ver anuncios para poderlo desbloquear. Y ya una vez lo tengas, vas a reiniciar la aplicación. Y en este caso que he dejado la versión estándar, este sería el diseño. Bueno, eso en cuanto a los temas. Si nos vamos de nuevo aquí a la configuración de WhatsApp Plus, donde dice copia de seguridad y restauración. Puedes hacer una restauración ya sea a nivel local, como te mostré al principio. O acá donde dice conectar con cuenta de Google. Lo puedes hacer en caso de que hayas saltado la copia de seguridad. O en caso de que no la hayas podido realizar. Desde acá lo puedes volver a intentar. Aquí en la configuración de privacidad y seguridad, puedes activar diferentes ajustes, como congelar visto por última vez. También podemos ocultar la vista de estados, ocultar la eliminación de estados. Si alguien elimina un estado, entonces nosotros vamos a poderlo visualizar, aun cuando lo haya eliminado. También podemos ocultar el nombre de algún contacto. O también de poder recuperar los mensajes que ha eliminado una persona. Y si vamos a una conversación, tenemos este puntico de acá que nos sirve para poder saber cuál es la ubicación en tiempo real de esa persona. A través de estas cuatro opciones que te da WhatsApp Plus para poderlo identificar, para poder saber su ubicación. Si pulsamos en el nombre, aquí te aparece privacidad personalizada. Al pulsar en él, podemos solamente para este contacto, ocultar los tiques azules, ocultar el micrófono que estás escribiendo, que estás grabando, ver sus mensajes y auto eliminar. Puedes activar de forma independiente con cada uno de los contactos que tú quieras. Esa es la última versión de WhatsApp Plus. Por supuesto, van a estar llegando más novedades, así que te invito a que te suscribas. También te voy a dejar debajo de este video una serie de trucos para que puedas aplicarlo en la versión oficial de WhatsApp. Espero te haya gustado este video. No olvides dejar tu me gusta y de por supuesto suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.